Un dólar vale Aquí podemos ver el mercado de ropa Papel batamosca 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 fa Aquí estamos haciendo un breve recorrido por lo que es el mercado. de santa rosa de lima donde están los comedores más bien ok bueno vamos a seguir caminando la invito a que vayan estamos buenas se siente un poco incómodo porque es unas zonas que uno no conoce y es totalmente diferente que la gente se te queda viendo a donde queda el comedor los comedores a este lado por aquí abajo también ok gracias vamos a seguir grabando acá los comedores aquí es a donde venden lo que es a donde están los comedores pero municipales ok gracias ya donde pueden venir a comprar oro por la joyería todo eso bueno aquí estamos ya parte de lo que es el centro de santa rosa de lima pueden ver que hemos dado un breve recorrido por acá esperamos que estos vídeos sean de su agrado ya que quieras o no nos exponemos un poquito a que nos quiten o nos arrebaten la cámara pero sí la idea es compartir con todos ustedes estas imágenes de los diferentes pueblos y municipios de nuestro querido el salvador como siempre jason galvez queriéndoles compartir un poquito nuestro querido país el salvador parte de su cultura sus costumbres su gentes sus tradiciones así que para aquellos que nunca han conocido cómo es el salvador acá se los comparto a través de estas imágenes pueden ver esta es la ruta de buses que va a huascorán san miguel y santa rosa y estamos a donde comenzamos en la venta de la venta de los sombreros esperamos que sea de su agrado este tipo de vídeo reportajes que lo hacemos con mucho cariño así que desde acá me voy despidiendo con la parte trasera de este autobús con la leyenda de el salvador hasta el próximo vídeo reportaje y